¡Venga, Ando! ¡Oh, tía! ¡Qué puta! Si vas a hacer una foto... Y tengo foto... ¡Me la sacaste! ¡No me dio tiempo! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Venga, Ando! Aunque sea para las copitas... ¡Ay, no! ¡Qué sucede! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga, Ando! ¡Venga, a pensar que esta formaba tele! ¡Sí, ya, ya! ¡Ya, ya!